Bueno, sí, acá estoy en el asesor y ni idea, toqué... ¡Mirá lo que está pasando! El 1 sube, pero no sube, lo tocas no hace nada Y el 2 baja, pero el 1 baja Bueno, ni idea, voy a tener que subir la escalera, la reconcha de la lola ¡Mirá! ¡Está re loco la lola! ¡Está más loco que yo esta noche! ¡Ah! Bueno, chau